¿Cómo se trabajó con la universidad? La dirección de tránsito y bueno, se llevaron todo un montón de anotaciones que le hemos dado para que, a ver si por una vez se puede empezar a controlar los obstáculos porque las veredas, ustedes mismos las ven todos los días, están cada vez más ocupadas. Digo, queremos dejar bien claro que nosotros no estamos contra el comercio, al contrario, somos compradores también, pero nos tienen que dar el derecho al respeto de poder circular sin riesgo. El peor obstáculo que tenemos son las motos sobre la vereda. Tenemos un compañero que se va quemando dos veces y dos veces se llevó una columna por delante por el tema de la moto. Nosotros trabajamos mucho con la memoria y si venimos a una pared que estamos acostumbrados a caminar tranquilos, pero una moto que te ponen es un riesgo altísimo. Y después tenemos los talleres, muchos talleres que utilizan la entrada de garaje. Yo entiendo, es el trabajo de ellos, es de lo que viven, pero nosotros no podemos, nos damos de lleno contra el auto de imprevisto. Y bueno, después la verdulería, mueblería. Te puedo detallar montones de rubros en las cuales hemos hablado con las personas directamente. Mucha gente, muchos comerciantes nos entendió, ellos la verdad que por ignorancia propia no se daban cuenta de que nos cortaban el tránsito. Pero yo siempre hablo lo mismo, no es solo la persona ciega, los mayores, las sillas de ruedas, gente con muletas, todo eso tenemos que estar esquivando los obstáculos. Pero estamos trabajando en eso y bueno, esperemos ahora, tenemos también apoyo de una comisión de apoyo que nos está ayudando, porque como te decía anteriormente Estela, nosotros no tenemos el apoyo de las halles de BPS. No podemos contratar instructores, lo tenemos que hacer mediante comisiones de apoyo al bolsillo. Y bueno, y lógicamente que la entrada social nuestra es insignificante al lado de los costos que tenemos para contratar una psicóloga, un instructor de bastón, informática, lo que sea. Pero bueno, la venimos luchando así de ese año, ya como que el cuerpo ya está acostumbrado a la lucha. Gracias. 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 Gracias.